Como pueden ver en el título, este video va a tratar de un domingo productivo ¡Suscríbete al canal! Después de desayunar pasé a notar las cosas que quería hacer durante el día Esta técnica me ha ayudado muchísimo para poder organizarme mejor Una de las primeras cosas que siempre me gusta hacer es limpiar y organizar mi habitación Siento que si mantenemos limpio nuestro espacio, en este caso nuestra habitación Nos va a ayudar a ser muchísimo más productivo durante el día Música Buenos días con todos Como ya vieron, ya arreglé mi cuarto, ya puse a lavar mi ropa Hoy día me toca limpiar y cocinar Ahora voy a limpiar mi cocina que está un poquito sucia Y me voy a poner a hacer el almuerzo La verdad es que se me antoja, a pesar de que hace bastante calor Se me antoja hacer sopa Voy a hacer sopa de carne con tallarines, papa y palta Me encanta la verdad la sopa, sobre todo esa sopa de carne Entonces sí, voy a hacer eso y ya luego, ya les voy contando que voy haciendo Música 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 Bueno, ya terminé de almorzar Ahora voy a terminar de hacer unos apuntes Un apunte, de hecho, que sí está bastante largo Lo estoy mejorando porque se los quiero compartir a ustedes De hecho, estoy mejorando varios apuntes Porque al principio, mi primer ciclo Yo no compartí varios apuntes Porque no me gustaban cómo estaban Cómo los había hecho Entonces no he compartido esos apuntes Eso es lo que voy a hacer ahorita Voy a tratar de terminarlo, aunque es bastante, la verdad Igual me gusta bastante hacer apuntes Así que este es mi momento de relajación Música Música ¡Suscríbete! 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 Y pues aparte que ustedes saben que también mis clases han sido virtuales, mi teléfono ha sido pues mi herramienta de estudio, he estado pasando trabajos por aquí, a veces había profesores que te pedían trabajos y tenías que pasarlo por WhatsApp, mi internet me fallaba y tenía que ingresar a clases por aquí. Y fuera de que mi celular lo utilizo también para Instagram, para muchas cosas la verdad y creo que más la edición de videos, mi celular se me está acabando bastante. No está en mis planes comprarme un nuevo iPhone, así que gracias a Dios y al esfuerzo de mi madre me pudieron comprar un iPad que va a servir muchísimo para editar mis videos aquí. Y solamente utilizar el iPad para solamente editar videos, todo lo que sea de redes sociales, editarlo acá y dejar que mi celular descanse. Este es el iPad de novena generación, todavía no tiene su case y su protector de pantalla, porque yo creí que iba a encontrar aquí en mi ciudad, o sea en vivo, pero nadie por ningún lado vendía. Pero ya pedí por internet, así que no sé, quizás en una semana, ojalá llegue lo más pronto posible porque no quiero que se me raye. Y nada, entonces ahorita voy a editar este video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora me toca practicar un poco de computación porque este jueves va a ser mi examen parcial, mi segundo examen parcial y ya se acaba por fin computación. No tengo muchas ganas de practicar computación porque nos están enseñando como fórmulas y se me está haciendo un poco complicado, pero bueno, sí o sí tengo que practicar. Así que voy a hacer ahorita, voy a practicar una práctica que nos ha dejado el profesor, entonces voy a practicar con eso y luego ya les voy contando. Luego pasé a leer mi libro y la verdad es que he avanzado bastante, estoy por más de la mitad y eso me pone muy contenta porque ya saben que yo no soy de libros. Y bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y gracias por su apoyo y conmigo hasta un próximo video. Chao.